Música 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 Yo me enamoré de esta mujer Yo soy pobre Soy pobre, pobre Yo no tengo que trabajar Para bajar que comer Primero yo le dije que no ¿Le dijiste que no? Que yo no vine aquí a Santiago a casarme Música Y el veterano no salió jamás en la vida Para nada No puedo Desaparme de ahí Yo no me la quiero a nadie Yo quiero ser libre e independiente Música 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 Es una vida mecánica Es que yo vivo al medio del peligro Al medio del peligro yo vivo Tengo que tener cuidado que no me vaya a matar un camión Tengo que tener cuidado que no me vaya a clavar una aguja de una hiringa Tengo que tener cuidado que no me vaya a cortar un vidrio O una chaveta Muchísimas cosas que hay Yo vivo arriba del peligro Vivamos arriba del peligro Nosotros no estamos aquí en el basurero Nos hacemos bus Bus de aquí en el basurero Judios igual que tú E igual que yo Respira contaminación a diario Te sitman para poder comer Y son llamados muso O muertos vivos En la era del internet Camino al futuro Yo me pregunto ¿De qué vamos? ¡Gracias por ver el video!